En un principio vinimos a esta localidad, a Villayuso de Ciezar, buscando una segunda residencia. Y entonces compramos esta casa y la finca, que iba todo en un paquete. No era nuestra intención comprar tanto terreno, y nuestra idea era restaurar la casa, que estaba muy deteriorada, y tener aquí nuestra segunda residencia. Pero como vendían las seis hectáreas de terreno junto con la casa, lo adquirimos todo, y después, posteriormente, empezamos a pensar qué hacíamos con todo el terreno tan grande que teníamos. Y casi nos asesoraron y nos gustaba la actividad del viñedo, y entonces lo acometimos después de años, porque lo compramos ya a casa hace 20 años. O sea que tardamos en decidirnos, pero al final hemos acometido el proyecto de plantar dos hectáreas y próximamente otras dos de viñedo. Este es el primer majuelo que le llamamos, el que plantamos hace nueve años. Lo plantamos con carácter experimental para ver qué tal se daba aquí esta variedad, y la vida en general, que aquí no hay ningún referente. Entonces plantamos 1.500 metros de terreno, que son 340 cepas, y con eso empezamos a ver cómo se daba la vida en Cieza. Y bueno, vimos que los resultados eran buenos, la planta crecía bien y daba buenos frutos, y nos decidimos después a plantar el resto hasta las dos hectáreas. El motivo por el cual plantamos este pequeño viñedo experimental, pues era una inquietud que teníamos, porque a nosotros tenemos mucha relación con gente de Galicia, estuvimos ahí en Santiago, y siempre nos gustó la actividad del viñedo, la actividad de las bodegas, nos pareció una cosa muy interesante, y tenemos ahí amigos que se dedican a... son bodegueros, y les planteamos la circunstancia, que si aquí sería posible, se analizó el terreno, nos dijeron qué variedades, nos asesoraron, qué variedades podían ir bien en la zona, y nos pusimos manos a la obra y plantamos esto, y todo fue bien. Bueno, pues estamos viendo lo que es el grueso del proyecto de plantación de las dos hectáreas, esto es la zona, todo lo que se está viendo es la zona que plantamos hace tres años, este es el tercer año, que se ve que son cepas jóvenes, pero que sorprendentemente en esta campaña han dado una producción mucho mayor de la que se esperaba. Este tipo de cepas suelen tardar cinco años en entrar en producción, y este año nosotros hemos entrado en una producción ya muy abundante para la edad que tienen, que hemos cogido unos 3.000 kilos de uva. Con esa uva la hemos vendido, la mayoría, y nos hemos reservado una pequeña cantidad para experimentar nosotros, y experimentar ya en lo que es el proceso de elaboración del vino. Ya lo venimos haciendo años atrás, hacemos pequeñas cantidades de 500 litros, 700 litros, y vamos aprendiendo porque estamos en esa fase, en la de experimentar y aprender. Asesoraos, siempre hay que buscar asesoramiento de gente experta, enólogos, bodegueros que ya llevan años, por ir cometiendo los menos errores posibles. Desde aquí, desde el viñedo, se tiene una vista estupenda de lo que es el Valle de Cieza. En primer término tenemos Villayuso, después está La Rueda, el siguiente pueblo es Villasuso, y en el alto está Collado. Todo este municipio tiene una pequeña población de entre 600 y 700 habitantes, que tradicionalmente ha sido una población que se ha dedicado a la ganadería de tipo mixto, trabajaban muchos de ellos en las fábricas de corrales, y después tenían la típica estabilación de entre 20 y 25 vacas, la mayoría. Con lo cual, ha sido bastante próspero en ese aspecto, pero ahora nos encontramos que la ganadería ha decaído mucho, la gente joven no se subroga en la actividad de los padres, y está perdiendo población, porque la gente joven se está yendo sobre todo a corrales. Esto ocasiona que, y según mi parecer, que lo que es la vega, que es lo que se está viendo, terrenos llanos, la orilla del río, con tierra muy fértil, creo yo que estén ahora mismo infrautilizados. No hay tradición de plantar esas tierras de otro tipo de cultivo que no sea la pradería, como se ve, todos pradería, porque se fundamentó toda la economía agraria en la vaca. Yo creo que las autoridades deberían de crear centros experimentales que demostrara a la gente rural, por ejemplo, a de este pueblo, que hay otros usos alternativos a esa miez, sobre todo la miez, de productos agrarios que se den bien en esta comarca, y que se obtuviera de esos suelos una mayor rentabilidad. Bueno, estamos viendo también desde el viñedo lo que para mí es un revulsivo esencial para Cantabria y, sobre todo, para esta comarca al que pertenecemos en el área de desarrollo de Campo de los Valles, que es la autovía a la meseta. Digo que es un gran revulsivo porque toda esta zona ha adolecido siempre de las comunicaciones, de tener muy malas comunicaciones. Todos nos acordamos de lo que era subir a Reynosa por las Oces, hace 40 años y hace 15 obtuvo mejoras, y lo que es hoy en día. Esas comunicaciones han estrechado el tiempo de ir a Santander, de hacer gestiones, abaratan el transporte, y yo creo que ahora que existe esa comunicación, esta autovía, hay que aprovechar el momento, aunque estemos en una época de crisis, pero hay que aprovechar el momento para lanzar esta comarca en todo su potencial, potencial agrario, potencial ganadero, como no, y potencial turístico, y convertirlo incluso en una, que ya lo es, tenemos detrás la reserva del Saja, que muchos sitios quisieran tener tantas hectáreas de monte con esa fauna y con esa flora, que es digna de visitar y de admirar. En Campos tenemos el Pantano del Ebro, una maravilla para desarrollar ahí actividades turísticas, tiene un potencial terrible que yo creo que no está ni al 5% desarrollado ese potencial. El Valle de Iguña, cantidad, cantidad de pueblos, de paisajes que están desaprovechados y que antes podía tener la disculpa de que las carreteras fueran malas, que había riesgo incluso de circular por esas carreteras, eran peligrosas, pero hoy en día tenemos esta autovía que está muy bien, además es una autovía muy buena, muy buena, nada peligrosa, bien señalizada, aunque discurra por montañas, cuando hay niebla, se circula muy bien por ella y yo creo que ese potencial que nos da esa autovía hay que aprovecharle para el desarrollo de toda la comarca. Estamos viendo la cepa, una de las cepas, una de las 6.000 cepas que tenemos, las dos hectáreas se convierten en 6.000 cepas, números redondos. Y ahora la vemos un poco triste, no tiene fruto, lo acabamos de vendimiar hace cuatro días, el domingo pasado, se ve la hoja perfectamente sana todavía, aunque ahora empezará a agostarse y a ponerse dorada y posteriormente caerse hasta que llegue la época de la poda. En este pueblo que, por supuesto, aquí en Cieza nunca se había visto un viñedo, a la gente le llama mucho la atención, que nosotros habíamos tenido esta iniciativa causó sensación. Y hay gente que pasa por la carretera, que está distante, claro, ven el viñedo, ven las filas de viñedo, les gusta paisajísticamente y te preguntan, ¿podemos subir a verlo, a ver cómo es? Y cuando llegan y ven la cantidad de uva que ha tenido, por ejemplo, este verano, se asustan, ¿no? Les parece increíble que aquí en Cieza, algo que ellos nunca han soñado, haya un viñedo y vean la cantidad de racimos y la producción que da y cambian completamente su concepto. Aquí ellos tienen su tradición de la ganadería, nunca han pensado que pudiera haber un viñedo en la vida, vamos, hubiesen soñado con un viñedo en Cieza. Lo haces, bueno, se ponen recelosos en el sentido que igual te piensan hasta que estás un poco loco, ¿qué haces de loco plantando un viñedo en Cieza? Pero ya cuando ven el resultado, llegan y ven los racimos, pues la verdad es que les gusta y lo comentan mucho y hasta lo dicen con orgullo, que en Cieza se va a hacer vino y que hay viñedo, lo dicen con orgullo. Bueno, pues la parte, vamos a empezar por lo negativo para que no quede el buen sabor de boca de lo positivo. La parte nuestra negativa, que es pequeña, ha habido pocas cosas negativas en el proyecto, la fundamental era el desconocimiento. Para nosotros es una actividad nueva, hay mucho que aprender, aunque es sencillo de aprender, pero hay que aprenderlo, hay que informarse, hay que asesorarse y nos pasaron, pues, como anécdota, pues después de leer, de ir a un curso y de que te enseñaran, por ejemplo, el tema de la poda, pensabas ya que ya sé podar, ya sé podar. En total es muy sencillo, es cortar las ramas que sobran y tenías tu esquema y tu aprendizaje de cómo había que podar y entonces me acuerdo que llegamos Millano y yo a la viña con nuestras tijeras, nos plantamos delante de la primera cepa y a la hora de poner en ella todos nuestros conocimientos adquiridos, no sabíamos por dónde empezar. Y estuvimos previamente, antes de cortar el primer salmiento, estuvimos como una hora intentando ver cómo aplicar ahí los conocimientos que habíamos adquirido. Cada cepa es un mundo, al principio cuando las estás formando es complicado porque cada una se desarrolla de una forma, unas son más gruesas, otras más delgadas, una da más armientos y eso quizá fue la primera decepción que nos llevamos porque la plantación funcionó muy bien, pero ahí fue la primera decepción de poner los pies en el suelo de que aunque parecía fácil no era tan fácil. La climatología a veces es adversa, estamos hablando del producto del campo y a veces el tiempo no viene como uno quiere y aquí hay unas fases como es la floración muy importantes de las que depende el éxito o el fracaso y bueno, pues hay años que coinciden mejor tiempo y otros peor, pero bueno, es así. Y eso es básicamente lo peor. Lo bonito del proyecto, pues el ver desarrollarlo. Es una cosa que plantas unas plantitas diminutas, ver que crecen, que todo va conforme a lo previsto. Ahora estamos en una fase de disfrutar mucho de los primeros frutos, ver cómo da el fruto, no solamente el crecimiento de la planta. La ilusión del futuro, nos queda la segunda parte del proyecto, es hacer la bodega que haremos este año, este año próximo. Y otro reto, el transformar la uva en vino y ponerlo en el mercado. Es bonito, yo sí quiero resaltar que esto es posible o ayuda mucho el asesoramiento y las ayudas económicas que desde la Asociación de Desarrollo hemos tenido, son ayudas importantes que hacen más posible a la gente a acometer este tipo de proyectos. Así que yo animo al que tenga un terreno que reúna unas condiciones apropiadas, no a que plante vid, que plante, que desarrolle ese terreno, que le saque una rentabilidad y que plante lo que ese terreno requiera. Seguramente que va a tener ayudas, como las hemos tenido nosotros, y van a sacar un rendimiento a ese suelo que tienen. Y todo eso potenciará la zona y se desarrollará de forma que esto no se despoble como se está haciendo. Por último, animar a todo el que tenga un proyecto de la zona a ir a la Agencia de Desarrollo de Campó, Los Valles, a informarse. Es gente encantadora que facilita mucho los trámites, que sí hay que dar unos cuantos trámites burocráticos, pero esta gente lo facilita. Y ellos analizan también el proyecto antes de hacerle, por si es viable. Y seguro que con su asesoramiento, con su buen hacer, podréis conseguir unas ayudas en la financiación y un asesoramiento del proyecto que os vendrá muy bien y podréis hacer vuestras ilusiones una realidad. Gracias. 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 Gracias.